El rescate de la persona Elber Soto, aquí en el sac de Ebencio Soto, que en la noche anterior cayó al vacío del barrio de Máñez. Gracias a la Policía Nacional, gracias al Cuerpo de Bomberos, a la Policía Metropolitana de Ibagué, fue rescatado con vida Ebencio Soto. El de Ebencio Soto, rescatado por los bomberos, aquí en el sector del barrio Los Mártires, contigo al Salto del Moán. Exactamente. El Ber Soto, de 39 años, fue rescatado a esta hora de la mañana. No he contado con ese paso. Colaborenos con las grabaciones, agente, por favor.